Mercy, vamos al mambo Genie, que bien le quedan los genies, ya rompe los récords genie Conoce los tigueres clave, capo también militares Tiene todos los flow actuales, actuales, actuales Tiene todos los flow actuales, actuales, actuales Vi un cuerpo fenomenal, con un porte militar Leye la reina del mal, tiene los códigos actuales No trabajan de en Ferrari, la saluda everybody Simplemente estamos hablando de la más buena del party El que parquea la conoce, ya con nadie quiere rozar Se sienta en el VIP y comienza el derroche No trabajan de en Ferrari, la saluda everybody Simplemente estamos hablando de la más buena del party El natural parece hecha, hasta los capos le dan brecha El pa' colmo ya de trecha, de trecha, de trecha Tiene de cartera, 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 cartera Bien de cartera, cartera y también de mastillaje Tiene de cartera, 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 cartera Bien de cartera, cartera y también de mastillaje Los tigueres pone rápido y lo pone a comprar botella La mami está dulce, dulce, dulce Ella es lo que una estrella, yo una estrella, estrella Ella es lo que una estrella Llegó el fin de semana y empieza la acción Prende el carro, prende en el bari, le da para el salón Salón, pa' salón, le da para no' en salón Prende el carro, prende en el bari, le da para el salón Salón, pa' salón, le da para no' en salón Todos trabajan de en Ferrari, la saluda everybody Simplemente estamos hablando de la más buena del party El que parquea las conoce y él con nadie Si quiere el roce se sienta en el VIP y comienza el derroche Trabajando en Ferrari la saluda a everybody Simplemente estamos hablando de la más buena del party El natural parece hecha, hasta los capos le dan brecha Es pa' colmo ya te estrecha Esta canción va dedicada con mucho cariño de parte del Team Leyenda Team La Vida Para toda mi gente linda de Suramérica Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile Ecuador, Colombia, Brasil Un saludo para uno de los mejores productores del planeta Mercy, el que produce las caras de Villamella Team Leyenda, La Red Un saludito para mi hermanito del Team Leyenda, Titico DJ Miki, Capotille, DJ Leo, Villa Duarte DJ Huracán, Cagado y Pauta Mi hermanito René, de Colombia, Pereira